Día del Árbitro, ¿no? Lo están festejando hoy en Liga del Árbitro. Sí, es. Nosotros siempre en eventos de esta fecha, a partir del 11 de octubre, siempre hacemos este tipo de eventos, desde hace muchísimos años. Es una forma de tratar de unir un poco el arbitraje a distintas categorías, en el fútbol, en el fútbol tenis, en tenis, en todas las actividades deportivas que se puedan, en este hermoso campo deportivo, así que realmente hace muchísimos años que lo hacemos y la verdad que se disfruta muchísimo. Y veo que hay mucha gente joven, que seguramente son los que están iniciándose, gente que ya están en la carrera y gente grande, ¿no? Que yo digo que, aunque no sigan dirigiendo, siguen siendo árbitros. Y uno nunca deja de ser árbitro. Realmente, yo he pasado por esa etapa, la etapa de mis inicios, donde venía, había árbitros de mucha jerarquía, con los cuales compartía este momento. Y bueno, una forma también de acercarse, de estar al lado de ellos, de venir en este momento, estar, disfrutar de su compañía, y a la camaradería, que nunca hay que perder, más allá de que esto es una carrera muy competitiva, es una carrera muy profesional, una carrera hasta muy individualista, pero en estos momentos hay que estar juntos, hacer reuniones de este tipo y disfrutarla muchísimo. Sí, yo digo todo lo que dijiste vos recién, y le agregaría que una carrera que tiene la ambigüedad, quizás, de que uno se prepara para esto, pero tiene que rendir examen cada siete días, ¿no? Sí, yo siempre digo, el mejor árbitro de un fin de semana es el peor, y la semana siguiente se comete un error de importancia, así que hay que estar preparado, no solo desde el punto de vista técnico, sino filosófico, para bancarse esta carrera. Pero que es muy linda, es linda de abrazar, y realmente uno con el tiempo la ha disfrutado muchísimo. Yo te agradezco este instante, estos minutos, y mientras que estabas hablando, no, estabas escuchando, por supuesto, pero no puedo dejar pensar que estuviste en un mundial, ¿no? Y cualquiera de nosotros daríamos cualquier cosa por estar en un mundial. No, seguro, es una experiencia inolvidable, recuerdo más lindos que tengo de esta carrera, pero hay muchos, hay muchos, porque realmente disfruté mucho de ser árbitro de fútbol, y disfruté mucho de la compañía y la camaradería de todos mis colegas. Gracias, Ángel. No, gracias a todos ustedes.